Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a este Tiempo de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda desde la ciudad de Cherryville, Comunidad Integral. Bendiciones, chalón, chalón para todos. Una nueva semana, un nuevo tiempo de Parashah y de verdad, todos los días aprendiendo algo más. Recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y por supuesto, compartirla a todos los demás. Muy bien, vamos para nuestro estudio en el día de hoy, libro de Levítico, Bajicrat, en el capítulo 21. Observen, vamos a estar tomando nuestro Parashah de Semana desde el capítulo 21, a partir del verso 1 en adelante, hasta el capítulo 24, capítulo 24 y llegaremos hasta el versículo 23, es decir, terminando el capítulo 24, entrando al capítulo 25. Durante estos versículos y capítulos de Bajicrat, en el Parashah de la Semana, Emor, que nos traduce, habla o dijo, esta expresión podría ser también válida, hablar o decir. Veremos algunos aspectos importantes como la santidad de los sacerdotes. Observen que estamos hablando del Parashah anterior, Kedoshim, hablamos en Kedoshim, por supuesto, de la importancia, de todo lo que tiene que ver con la moralidad, los actos morales, los actos prohibidos, la santidad, la justicia, la mezcla tan importante entre culturas, los adivinos, hablamos de amar al prójimo como a sí mismo, tan importante este texto maravilloso, que no sea solamente un decir, sino que sea ante todo un vivir, por supuesto. Y vemos como en este Parashah del capítulo 21, tenemos que resaltar de manera especial que hay calificaciones o hay por lo menos algunas reglas, normas, los misbot establecidos, para que el sacerdote o los sacerdotes cumplan ciertos requisitos de carácter muy estricto, toda vez que se debe buscar ante todo la santidad. Entonces, vamos a notar que hay una diferencia entre los levitas, presten mucha atención, entre los levitas, que son los que sirven al hombre en la corte externa, y los sacerdotes levitas, que son los que ministran directamente a Yahweh en el tabernáculo, como lo indica el libro de Ezequiel en el capítulo 44. Ahora, haciendo esta pequeña introducción de lo que va a ser nuestro Parashah de la Semana, Emor, y partiendo del capítulo 21, antes de ir a todo el contexto de este Parashah tan apasionante, quiero que me acompañe por un momento, por favor, al libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, y por qué, ya voy a explicar por qué quise dar comienzo esta semana a nuestro Parashah de Levítico 21, pero introduciendo el libro de Proverbios capítulo 3. Voy a leerlo, acompáñenme por favor en la lectura, Proverbios capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, leeré algunos de los versículos, y encontraremos respuesta a dar comienzo a nuestro Parashah, Emor. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, por favor, subráyelo, no te olvides de mi Torá. Recuerden que la palabra Torá, más que ley, nos indica instrucción, manual de vida, manual de instrucciones, normas que nos permiten vivir en una vida saludable, en una vida provechosa, en una vida bendecida, en bien vivir, en bienestar. No te olvides entonces de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos. Recordemos que en los Misbot tenemos lo que llamamos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, cuando nos habla de las palabras, y recordemos que tenemos 613 Misbot, las 613 ordenanzas. Muchos no los conocen, muchos apenas siquiera los han oído, pero cada Parashah, por supuesto, a su vez, tiene un número determinado de estos Misbot, que cada semana estamos repitiendo. Verso 2, porque largura de días y de años de vida y paz aumentarán. ¿Qué es lo que la Torá nos está indicando entonces, mis amados hermanos? Que cuando obedecemos, sin que olvidemos la Torá, amar la Torá, aprender la Torá, vivir la Torá, entonces hay largura de días y de años. Además, hay un shalom, nos dice la palabra, hay una paz que aumenta en la vida de cada uno de nosotros. Verso 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Yahweh y de los hombres. Extraordinario, este libro de Proverbios de por sí que es maravilloso, permita que todos los días, así como leemos el estudio bíblico devocional, hacemos nuestro Parashah, nuestro estudio semanal, por favor no deje de ir al libro de Proverbios diariamente y lea Proverbios. En los Proverbios hay una sabiduría extraordinariamente importante para nuestro diario vivir. Muy bien, verso 5, fíate de Elohim de todo tu corazón y no te apoyes, no te apoyes en tu propia prudencia. Le permito, por favor, pedir que en el verso 5 del capítulo 3 de Proverbios, por favor, subraye, no te fíes en tu propia prudencia. ¿Por qué cometemos tantos errores, tantas faltas, tantos equívocos, tantas circunstancias y entramos en prueba y entramos en adversidad y entramos en conflicto y entramos en crisis o depresión y todas estas cosas? Porque nos confiamos en nosotros mismos, nos confiamos en nuestra propia experiencia, nos confiamos en nuestra propia capacidad, nos confiamos en nuestra propia prudencia y nuestra prudencia está sujeta a la cultura, a los temores, a los medios de vida, a la posición incluso económica, social, laboral, profesional, etc. Entonces, cuando hacemos cosas creyendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, por una emoción o por un sentimiento y no fijándonos en una instrucción divina, entonces incurrimos en muchísimos lamentables errores. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, reconoce en todos tus caminos la palabra y Él enderezará tus veredas, de tal manera que cuando algo está saliendo mal en nuestro diario caminar, tenemos que ir a la palabra y la palabra que hace nos endereza, nos ubica y nos coloca en la dirección, en el camino. Yeshua Hamashia es el camino, la verdad y la vida. Dice el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal. Por favor, repítalo, subráyelo, grábalo en tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Nosotros tantas veces creemos que mi opinión es la única que vale, que mi opinión es la válida, que mi opinión es la verdadera, que mi opinión es mi opinión y lo que yo opino es lo que yo opino y nadie me hará cambiar de opinión. Por favor. Hay diferentes tipos de verdad, sabe usted esto, ¿cierto? Hay una verdad verdadera, hay una verdad aparente, hay una verdad supuesta, hay diferentes tipos de verdad. Dice la palabra en Juan 8.32, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad verdadera, la palabra, y entonces seréis libres. Muy bien, verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahweh con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto lo hemos repetido una y otra y otra y otra vez. Aquí vemos en el verso 9 la palabra honra. Esta palabra honra, esta palabra honra de por sí, mis amados hermanos, esta palabra honra la estuvimos revisando en nuestro parashah de la semana anterior, que es Doshim, cuando nos habla de honrar a padre y madre. Y posteriormente en el capítulo 19 nos dice, temer a madre y padre. E hicimos la claridad sobre la importancia de temer y la importancia de honrar. Honrar tiene que ver con los bienes. Y aquí lo dice en el verso 9. Honra a Yahweh con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. La pastora Pili, cuando se lleva a cabo el tiempo de las ofrendas en la congregación, tenemos una frase que dice, no damos porque queremos dar simplemente, no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Cuando yo tengo claro este principio, que yo doy con fidelidad mi ofrenda, mi diezmo, lo entrego. ¿Lo entrego por qué? Porque ya recibí. Y si ya recibí, puedo entregar. Amén. Verso 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Este es un punto que vamos a tratar en nuestro Parachá en esta semana. Como el padre al hijo a quien quiere. Es importante que veamos en la palabra emor y en el Parachá emor, cuán importante es que un padre enseñe, discipline, establezca, modele, defina, principios, valores, la palabra, en sus hijos. Es lo que los sacerdotes están haciendo alrededor, en el templo, están modelando, están en un tiempo de formación de todos, tanto hombres como mujeres. Verso 13. Atención al verso 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. No se puede comparar a ella. ¿A quién? A la sabiduría. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es, por favor subrayelo en el verso 18. La sabiduría es árbol de vida. Árbol de vida. Esta expresión árbol de vida es extraordinaria. Porque en el huerto, recordemos que el huerto es un microcosmos. Es el microcosmos. Todo el universo está allí en el huerto. Y allí teníamos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida del cual podemos tomar permanentemente. Y dice que el árbol de la vida es sabiduría. Entonces nos habla de la importancia de que este árbol de vida a los que ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría. Y me gusta esta expresión de árbol de vida, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos precisamente de árbol de vida, permítame definir este punto, nos está hablando de los caminos de la Torah. Nos está hablando de los caminos de la palabra. Nos está hablando de los caminos de las ordenanzas, de los mandamientos, de los misbos, por los cuales nosotros caminamos, en los cuales caminamos y permanecemos. Y nos permite tener una vida deleitosa, dice la palabra. Y todas sus veredas, todos sus caminos, siempre nos conducen al salón, a la paz. El árbol de vida es, mis amados hermanos, para los que de ella echan mano y recibimos sabiduría. ¿Cuál es el árbol de la vida? Muy bien, aquí lo tenemos, el árbol de la vida. El árbol de la vida que cada día, en estudio bíblico, desarrollamos en nuestro devocional diario, en el parashah semanal, en el parashah que realizamos durante el ciclo anual. Y cada vez que escudriñamos esta palabra, entonces obtenemos una riqueza maravillosa del saber, del bienestar, de las contrariedades del camino y también algo muy importante, de lo que es puro y de lo que es impuro. Quise dar comienzo esta semana al parashah de Emor, leyendo esta porción del capítulo 3, del libro de Proverbios. No lo termine de leer, por favor hágalo en casa. Apenas llegamos al verso 18, debe ir hasta el verso 35, léalo todo, puede leerlo una, dos, tres veces, cuantas veces pueda, porque aquí hay tremenda palabra, tremenda sabiduría sobre nuestro diario vivir. ¿Por qué quise entonces, repito, dar comienzo con este texto? En el parashah de Emor, porque en el parashah de Emor vamos a hablar de formación. En el parashah de Emor, vamos ahora sí al libro de Levítico, en el capítulo 21, y vemos como en el capítulo 21, léalo conmigo, por favor, vamos, abra su Biblia, abra su Biblia, por favor, capítulo 21, del libro de Levítico, Bajicrat, y lea conmigo, por favor, esta porción. Dice, Yahweh dijo a Moshe, habla, ahí está la palabra Emor, habla a los sacerdotes hijos de Arón, a los sacerdotes hijos de Arón, y diles, que no contaminen, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, vean que interesante, esto es apasionante, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, no harán con tensura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, santos, santos, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de Yahweh, porque las ofrendas encendidas para Yahweh, y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos, muy importante, y vean el verso 7, con mujer ramera, o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su esposo, de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios, el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, por santo soy yo Yahweh, porque santo soy yo Yahweh, que os santifico, vemos entonces en esta porción de Parashah Emor, de acuerdo a lo que estamos desarrollando, como los levitas, recuerden, hablamos de los levitas, que son los que sirven en la parte externa de la corte, en el templo, y hablamos de los sacerdotes levitas, que van a estar ministrando en el tabernáculo, en la presencia de Yahweh, la semana pasada, si usted recuerda, en el Parashah de Kedoshim, notamos que existe un orden preestablecido, para el servicio y el mantenimiento de todo el Mishkan, entre las doce tribus de Israel, la tribu responsable del mantenimiento y las funciones, le fue entregada a la tribu de Levi, los levitas cumplían todo el ordenamiento, todo el bosquejo, todo el esquema, si puedo decirlo con esta palabra, el mantenimiento del Mishkan, ellos tenían su responsabilidad, 24 horas de todo lo que tenía que ver en el orden, en el ordenamiento, desde limpieza y todo lo demás, en el Mishkan, o sea, ninguna otra tribu podía acercarse al tabernáculo, a servir en él, Levi tuvo tres hijos, recuerde esto, preste mucha atención, porque es bien importante, Levi tuvo tres hijos, Gerson, Coat, y Merari, los clanes de Gerson y Merari, atendían la corte externa, que rodeaba todo el tabernáculo, y asistían a los Coatitas, que actuaban como sacerdotes, muy importante este aspecto, por favor, los Coatitas eran, ¿quiénes? una tribu, a la que se le permitía servir en el tabernáculo, cuando había ese momento en el lugar santo, y en el mismo lugar santísimo, el varón primogénito de la tribu de Coat, actuaba como el sumo sacerdote, ya que solamente el sacerdote, era el único que podía, ponerse delante de Yahweh, en el lugar santísimo, y esto recordemos, una vez por año, que corresponde precisamente, a la celebración del tiempo de Yom Kippur, ahora, este diseño, este diseño levítico, de ministrar delante de Yahweh, es el diseño para todos los creyentes de Yeshúa, en el día de hoy, hay un formato establecido, hay un manual de instrucciones, hay una guía, hay una dirección, hay un ser, si me permiten que utilice esta palabra, y a través de la muerte, y de la resurrección de Yeshúa, el acercamiento al lugar santo, y al lugar santísimo, ha sido posible, es decir, que ya todo ha estado, previamente establecido, sin embargo, la manera no ha cambiado, y permanece hoy en día, del mismo modo, como lo fue, en los días de los Coatitas, el tabernáculo, es el único lugar de acercamiento, a través de la santidad, ya que Yeshúa, es el mismo de ayer, y siempre, y él es nuestro, sumo sacerdote, sumo sacerdote, sirviendo en el tabernáculo celestial, hoy mismo, en el tabernáculo celestial, por lo tanto, su ministerio, del tabernáculo, en la tierra, permanece siendo el mismo, nosotros repetimos, que este propósito, tiene como por supuesto, el enseñarnos, al cumplimiento, de todo lo que es, el texto bíblico, que estamos desarrollando, muy bien, ahora, en este capítulo 21, en esta introducción, que hemos hecho, para el tema de Emor, vamos a ir desarrollando, los versos, quiero compartirles, en el capítulo 22, habla sobre la santidad, de las ofrendas, ya hablamos un poco, sobre ese tema, anteriormente, y luego entraremos, al Levítico capítulo 23, en el que hablaremos, de este, este es uno de mis versos, se los confieso, de mis versos, preferidos, de todo el estudio, de la palabra, el capítulo 23, del libro de Levítico, oh, al fin llegamos, a este texto, tan maravilloso, hablaremos entonces, en Emor, de lo que significan, las fiestas solemnes, esas siete celebraciones, maravillosas, extraordinarias, esas son, siete citas, siete, siete, siete momentos, que el Padre, ha definido, a lo largo del año, para que todo su pueblo, nosotros, nos reunamos con él, es decir, el Padre Eterno, nos estableció, justamente en este día, justamente en esta celebración, justamente, en esta santa convocación, perpetua, por demás, ahí estaré presente, con ustedes, y sin embargo, hoy, nos encontramos, y lo digo con todo respeto, y sin el ánimo, por supuesto, ni mucho menos, de molestar, o incomodar, a tantas personas, que hablan, de que todo esto, ya pasó, de que esto, todo fue anulado, de que ya esto, no existe, de que estas partes, de las celebraciones, han sido totalmente, revocadas, 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 por quien, por algún teólogo, por algún seminario, por algún instituto, por algún, por quien, quien tiene autoridad, en la tierra, para quitar tan solo, un punto, o una coma, de la palabra, todo esto, es vida, es el árbol, de vida, y en el árbol, de vida, encontramos sabiduría, y la sabiduría, la encontramos, en cada texto, por eso, en mor, y quise repito, comenzar con, con proverbios 3, porque nos habla, de esa instrucción, para un buen camino, una buena instrucción, y una buena instrucción, de paz, de vida, de gozo, de salud, de prosperidad, prosperidad, comillas, en el buen sentido, de la palabra, no la prosperidad, que el mundo ofrece, sino en el sentido, de la vida, la salud, el hogar, la familia, los hijos, el alimento diario, el techo, de donde estamos, los medios de transporte, el trabajo, todo es, una bendición, de prosperidad, cuando caminamos, en el camino, de la obediencia, y en el camino, de la santidad, que es lo que nos enseña, Kedoshim, lo que nos enseña, Emor, y continuaremos, en Levítico, hablando entonces, en el capítulo 23, acerca de estas, maravillosas, fiestas, solemnes, muy bien, entonces, teniendo en cuenta, mis amados hermanos, todas estas normas, es más fácil entender, cuáles son las reacciones, del sacerdote, y el levita, si vamos por un momento, al libro de Lucas, en el capítulo 10, y en el verso 35, acompáñenme un momento, por favor, al evangelio de Lucas, evangelio de Lucas, y tomamos el verso, del capítulo 10, verso 30, por favor, tome nota, y vaya conmigo, a este texto bíblico, capítulo 10, verso 30, vamos llegando, capítulo 10, verso 30, lo tienen, muy bien, léalo conmigo, por favor, dice esta palabra, libro de Lucas, evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30, dice la palabra, voy a leerlo, desde el contexto, en el verso 25, y aquí, un intérprete, de la ley, se levantó, y dijo, para probarle, maestro, haciendo, qué cosa, heredará la vida eterna, él le dijo, que está escrito, en la Torah, como lees, aquel respondió, respondiendo, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, y le dijo, bien respondió, has hecho esto, y haz, haz esto, y vivirás, observen, lo que la palabra, está indicándonos acá, es que, Yeshua, está respondiendo, a una inquietud, tomando como parámetro, la Torah, la palabra, que está escrito, lo que escrito está, escrito está, pero él, queriendo justificarse, a sí mismo, dijo a Yeshua, y quién es mi prójimo, vamos al verso 30, que es el punto, donde queremos llegar, respondiendo, Yeshua le dijo, un hombre descendía, de Jerusalén, a Jerico, y cayó, en manos de ladrones, los cuales, le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole, medio muerto, aconteció, que descendió, un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, observen, un sacerdote, pasó por aquel lugar, por aquel camino, viendo la condición, de esta persona herida, que hizo, simplemente, pasó de largo, y le dejó allí, asimismo, un levita, observen, un levita, que pasaba por el lugar, y viéndole, pasó de largo, perdón, voy a tomar el texto, aconteció, que descendió, un sacerdote, por el cual, por el camino, y viéndole, pasó de largo, asimismo, un levita, llegando cerca, de aquel lugar, y viéndole, también pasó de largo, verso 33, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido, en misericordia, observen, aquí la palabra, que debemos subrayar, es la palabra, misericordia, misericordia, Dios, misericordia, muy bien, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino, y poniéndole, en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él, otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, oh, por favor, este cuando regrese, tenemos que subrayarlo, y lo detallaremos, posteriormente, quien pues, de estos tres, este parece que fue, el prójimo, del que cayó en manos, de los ladrones, él le dijo, el que usó la misericordia, con él, entonces, Yeshua le dijo, ve, y haz lo mismo, ve tú, y haz lo mismo, ellos, quizás no sabían, si el hombre, herido, estaba vivo, o muerto, si el hombre estuviese muerto, tenían que evitar el contacto, con el cadáver, pero no contaminarse, y perder su ministerio, según lo que estamos viendo, en Emor, recuerden que el capítulo 21, de Levítico, lo primero que nos va a enseñar, es que un ministro, un sacerdote, un levita, no, no puede contaminarse, con el cuerpo, con el cuerpo, de una persona muerta, y, Emor, nos va a presentar, algunas excepciones, como en el caso de papá, mamá, una hermana, si es soltera, virgen incluso, dice la palabra, y hay algunas excepciones, entonces, como, y como era un camino, por el cual vemos la historia, era un camino muy transitado, no podía ser considerado, un lugar desértico, porque nos dice, que no podía ser considerado, un lugar desértico, porque hay una norma específica, una misbot, que indica, que si un levita, un sacerdote, van en una dirección, de, en un sitio, del desierto, y encuentran un cuerpo, un cadáver, y no haya a su alrededor, familias, o personas, que tengan que ver con este, y a su vez, puedan proceder a su, su entierro, digamos, a su honra fúnebre, entonces, en ese caso, si es la excepción, en la que el, el sacerdote, va a pasar por un efecto, de contaminación, de ese cuerpo, pero con el propósito, de presentarle, el debido proceso, de sepultura, eso lo veremos, un poco más adelante, por esta razón, no tendrá entonces, la responsabilidad, de enterrarlo, según la ley, que se llama, la ley de, met, mitzvah, por favor, escríbalo, met, como suena, met, mitzvah, y ya hablaremos, un poco más adelante, sobre esto, ahora, en el caso, de que el hombre, estuviera vivo, habría que ayudarle, para salvarlo, por supuesto, misericordia, salvar la vida, la vida, es una prioridad, la vida, es algo, que debemos, absolutamente, sí o sí, proteger, salvar, cuidar, por lo tanto, cuando una persona, se encuentra en una situación, y esto es muy interesante, cuando, por ejemplo, viajamos en carretera, bueno, y sé que esto es un caso, que se presenta, creo que en la mayoría, de los países, cuando se ocurre, un accidente en carretera, es interesante, ver cómo, la mayoría de personas, los transeúntes, inmediatamente, actúan, en ese, en ese afán, de procurar la vida, salvar la vida, de las personas, que hayan podido ser víctimas, de una situación, como esta, y cuál es el propósito, repito, salvar vidas, la vida, la vida, la vida, es una prioridad, Dios, dio la vida, nadie puede quitar la vida, y es también, nuestra responsabilidad, cuidar la vida, de las demás personas, por eso, hay tantas normas, y leyes hoy, desde el punto de vista, del derecho, en nuestros días, cuando una persona, por ejemplo, en estado de embriaguez, ocasiona la muerte, a un transeúnte, o accidentes, de este tipo de personas, en estados anormales, de embriaguez, o de drogadicción, y causan muerte a personas, pues estamos viendo, como hay sanciones, extremadamente, drásticas, para este tipo, de circunstancias, ahora dice la palabra, parece que el sacerdote, y el levita, no estaban interesados, en saber, si el herido, estaba vivo, o muerto, y eso fue ya, una falta grave, entonces, en el caso, de que se supiera, que el hombre, estaba vivo, cometieron un delito, grave, por no ayudarle, según lo que indica, el mandamiento, que vimos, en Levítico, capítulo 19, verso 16, que dice, donde está escrito, no te quedarás, quieto, ante la sangre, de tu prójimo, bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo, hasta este punto, como ven, el tema, es apasionante, el paracha, es bien interesante, es muy profundo, y nos va a establecer, aspectos, muy importantes, de nuestro, diario vivir, interesantes, miren hermanos, es muy normal, en el siglo XXI, por ejemplo, que una vez, una persona fallece, pues, los féretros, son llevados, por ejemplo, a las congregaciones, y sabía usted, que esa es una, de las prohibiciones, precisamente, que la Torah tiene, porque, porque al lugar del templo, al lugar santo, en el templo, no puede entrar, un cadáver, interesante, verdad, sin embargo, vemos como eso pasa hoy, en muchas congregaciones, ¿por qué? Porque, para eso tenemos hoy, las salas de velación, los lugares, donde, se llevan a cabo, todos los procesos, de un funeral, y todo esto, lo vamos a saber, si conocemos, lo que la Torah, nos ha establecido, lo que la Torah, nos ha enseñado, todo esto, ¿por qué? Porque repito, cuando tenemos contacto, con cuerpos, con cadáveres, hay un nivel, extremadamente, alto, de contaminación, y recordemos, que lo que estamos viendo, en Levítico, para sacerdotes, para levitas, para el Mishkan, para el templo, para nuestra vida, es procurar, caminar siempre, en un camino, de limpieza, de purificación, de santidad, y aquí vemos, las indicaciones, entonces, que la palabra, nos está entregando, al respecto, mis amados hermanos, les dejo como invitación, vayan al capítulo 21, leanlo todo, en detalle, porque hay muchos, puntos importantes, que vamos a estar tratando, seguramente, no los veremos todos, pero si usted, lo lee con detalle, avanzaremos, y me ayudarán, muchísimo, en este estudio, gracias, por acompañarnos, su hermano, pastor Roberto Alfaro, de Iglesia Cristiana Integral, vayan a nuestro canal, en YouTube, vean el video, compártalo por favor, con todos sus amigos, con todas las personas, que sea posible, y gracias por estar siempre, aquí, en el tiempo de estudio, bíblico, devocional, Shalom, hasta el día de mañana. Gracias.